hola a todos bienvenidos este la funda de son las fundas de este mercedes año 2008 es 350 lo que les voy a estar mostrando es cómo reemplazar la funda del respaldo sin necesidad de sacar el asiento cuando les digo el asiento es todo el raje todo el frame el hierro del asiento porque mucho mercedes se saca y es más cómodo trabajarlo en la mesa pero este es fácil yo no lo voy a sacar voy a remover el asiento porque le voy a reemplazar la funda pero para reemplazar la funda del respaldo sólo la funda del respaldo no es necesario sacar el asiento pero yo lo voy a remover porque voy a hacerlos si usted quiere ver cómo se reemplaza una funda de asiento tengo varios vídeos relacionados a ese proceso este la funda lo primero que va a hacer ustedes es asegurarse de que la funda sea la correcta esta es una funda original del dealer o como se le conoce en español de la agencia de mercedes trae calefacción revisen que todo esté bien que no traiga agujeros y como voy a remover el asiento repito si usted sólo va para reemplazar la funda del respaldo no es necesario remover el asiento lleva un tornillo de estrella número 30 para esos dos tornillos lleva dos enfrente uno al lado derecho y uno al lado izquierdo ahí lo puede ver usted en algunos el tornillo es número 35 después de eso viene un metal una abrazadera y tiene un plástico asegúrese de poner todo eso a cuando lo ponga de nuevo porque si le falta una pieza cita de eso va a ser un ruido del asiento asegúrese después de eso usted va a jalar el asiento y trae una conexión esa conexión no es de la bolsa de aire este la calefacción del asiento usted simplemente la va a desconectar ahí vienen dos conexiones la blanca es la del respaldo y la negra es la del asiento así es que hace vea cómo está préstele atención porque usted va a poner todo eso para atrás tiro el respaldo hacia enfrente y me vengo acá usted va a jalar esta pieza la va a jalar hacia usted pero la misma vez la va a empujar hacia arriba a continuación le voy a mostrar cómo está por dentro no trae tornillo algunas traen unos clic visibles esta no así es que yo la jaló acá ahí se ha despegado un poco y le hago lo mismo acá halo y empujo hacia arriba y ahí sale note cómo viene no se quebró nada en esto mercedes si usted lo sabe hacer no lo va a quebrar trae un plástico trae unas uñas es por eso que usted lo va a empujar hacia arriba y lo va a jalar hacia usted eso es la parte de abajo en trampa ahí la parte de en medio es este como una uña en trampa aquí y la de arriba es más largo y en trampa en la parte de arriba en trampa aquí soy ya tenemos eso quitado lo que sí a continuación usted va a remover la cabecera simplemente jale la cabecera hacia arriba jale la tiene que despegarse de abajo como estoy teniendo la cámara este la estoy haciendo con una mano con las dos manos mucho más fácil pero ahí hasta arriba y ya le voy a mostrar el nota que se mueve hacia abajo y hacia arriba es eléctrica pero lo que la detiene es eso de entra y es tiene una conexión y usted va a despegar esa conexión hágalo con mucho cuidado si usted cree que despegando la cabecera de esos plásticos desconectando la va a salir no no va a salir trae un seguro usted va a despegar acá y despegue aquí también y empuja la cabecera y no te tiene un seguro eso es lo que hace que sea en trampe usted va a utilizar un desarmador plano un desarmador tipo uña y va a empujar ese seguro hacia afuera del asiento no te ayudo empujo y tengo hija lo la cabecera va a ser lo mismo en los dos lados en ambos lados note allí alcanzó a ver que se fue la cabecera hacia arriba y el clic se queda afuera cuando usted vaya a poner la cabecera simplemente poner clic en su lugar como la cabecera está allá afuera tiro el respaldo hacia atrás y dejarlo en la cabecera el procedimiento para sacarlo es bien fácil claro si usted sabe cómo de lo contrario se le va a volver esto una pesadilla voy a remover este plástico trae una tapadera un tapón usted va a utilizar un alfiler para removerlo hágalo con mucho cuidado que no se le pierda después de eso va a utilizar un desarmador de estrella número muchas ocasiones el número 25 en algunas el número 27 así es que depende el modelo del automóvil ese es el tipo de desarmador de estrella que usted va a utilizar de ahí jala este botón jala este plástico este plástico trae como unas uñas no se va a quebrar porque las uñas son bien resistentes el plástico es bien resistente si usted no vio como yo lo quité bueno lo pongo de nuevo ahí está entrampado lo pongo la mano acá ya sale para ponerlo va a hacer lo mismo no les voy a mostrar cómo ponerlo el procedimiento es fácil cosa fácil las voy a dejar pasar por alto va a utilizar un desarmador plano un desarmador tipo uña y va a sacar estos plásticos preste la atención cómo están porque usted le va a tocar que poner todo de nuevo de iba a utilizar una tenacita bájala le acá y le jala aquí y todo eso va a salir sin ningún problema yo ya tengo la funda a los plásticos que tienen la funda quitados pero no te tengo que remover la bolsa de aire la bolsa de aire está por fuera trae dos tuercas número 10 usted la va a remover súper fácil con más seguridad usted remueva la llave de la inicial del estaré remuevalo y así va a sacar usted la otra tuerca cuando usted haya sacado la otra tuerca va a ver de que la bolsa de aire a sale hágalo con mucho cuidado no la vaya a rayar no la vaya a dañar es fácil trae dos conexiones una tierra y ella asegura se debemos removerle un seguro trae un seguro la conexión verde trae un seguro y es porque es bolsa de aire ahí se sale ese seguro y automáticamente se desconecta de la bolsa de aire te iba a utilizar un desarmador plano y voy a utilizar un sacagrapas o desarmador de uña y va a despegar la parte del forro que está atorado como en unas uñas de plástico usted va a sacar eso no hay necesidad de hacerle mucha fuerza no hay necesidad este lado es diferente te puede ver que trae unos plásticos usted lo va a sacar súper fácil súper fácil ok después de que ustedes tengo todos esos plásticos usted va a jalar la funda como es vinil esto sale fácil algunas de cuero cuando han encogido cuestan mucho más que esta trae unos plásticos ahí no les voy a mostrar cómo quitarlo pero usted me va a ver ponerlo y como me va a ver ponerlo usted va a deducir cómo es que se quita sacó la funda y ahí está la funda bueno está atorada con los plásticos ya me han visto hacer esto pero si usted es la primera vez que me ve no se preocupe a continuación cuando esté poniendo la funda usted va a ver cómo es que se hace eso lo único va a ser al revés usted va a desconectar ese cable va a quitar un plástico va a meter el cable a través de ese plástico no les voy a mostrar porque es un poco difícil para mí poner la cámara ahí y agarrar el ángulo y todo eso pero es súper fácil yo sé que usted es inteligente y usted va a decir cómo va usted va a remover estos cables perdón estos alambres varillas que están en el forro viejo porque porque la funda original de la agencia o del dealer no manda el forro con esos varillas usted necesita esa varilla son tres después de eso usted va a ir y la va a poner en el forro nuevo las pone note que fácil es esto y tiene que llevarlo sí o sí usted lo tiene que poner esos cables esas varillas ahí están dos y falta una más y ahí está la última amarilla ve esas uñitas usted va a entrampar la varilla en esas uñas hágalo con mucho cuidado lo mismo cuando la quite va a utilizar el desarmador de uña y va a mover eso al lado opuesto donde está la uña y ahí ya en trampa lo mismo al otro lado ahí hay en trampa y en trampa que es lo que sería a continuación bueno seguir poniendo la funda en la parte de enfrente la otra uña se simplemente empuja la varilla y en trampa y hace lo mismo en el siguiente plástico y aquí y también así son cuatro plásticos los que trae en la parte de afuera y en la parte de adentro ya está lo que el forro puesto en esa parte no le mostré la parte de adentro porque básicamente es lo mismo después de eso yo tengo la cámara con una mano y voy a intentar poner el forro con una mano si no me va a tocar que sujetar la cámara poner en algún lugar que capte lo que yo estoy haciendo si pongo un lado bajo este lado el lado de abajo usted va a acomodar la funda de la va a ir metiendo y la va a ir acomodando estas fundas quedan muy bien nos quedan arrugadas son todas de vinil si usted cree que es cuero no no es cuero es vinil muy buen vinil y así va a ir metiendo la funda va a empezar de arriba estos forros tienen que empezarse a poner de arriba y así lo lleva usted hacia abajo no te y ahí ya está el forro ya está puesto sólo que falta que acomodarse jalarse hacia abajo acomodarlo bien hay que meter aquí esto es bien fácil en algunos es bien difícil esto tiene usted tiene que remover el plástico en algunos mercedes para poder meterlo el 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 lo mismo acá no le mostré que lados usted asegúrese de acomodar la funda no te cuando usted llegue acomodado la funda usted va a empezar a meter los plásticos que que van antes de la bolsa de aire si es bien fácil no te ayuda lo agarro lo doblo un poquito me aseguro que de entre algunos le va a tocar a usted que utilizar el desarmador plano para hacerle presión en algunos mercedes en este no hay unos mercedes que bien difícil la puesta del respaldo créanme bien difícil usted tiene que desarmar muchas piezas muchos cromos las agarraderas que tiran el respaldo hacia enfrente son cromadas para quitarlas hay que quitar unos plásticos bien difícil este es súper fácil en esos que yo le he mencionado es mucho más fácil remover el respaldo a remover todo el hierro sacarlo del automóvil y hacerlo en la mesa ahí pongo yo conecto bien la bolsa de aire y aquí ya está conectado asegúrese que la llave esté fuera de la inicial y ahora empujó la bolsa de aire y va a entrar en unos hoyos después de eso yo me voy a ir a tornillo y ahí está puesto lo mismo con la de arriba que es lo que sí a continuación bueno usted va a empezar a entrampar la parte de atrás de la funda en los plásticos de la base del respaldo note todo eso plástico usted lo va a poner como lo va a poner bueno haciéndole presión así como venían puestos ahí está uno puesto y así va a poner de arriba se va a poner los de los lados super fácil y si así se va a agarrar este este cable es el de la calefacción si usted asegúrese de llevarlo a través del plástico meterlo y conectarlo aquí simplemente le jala y en trampa y aquí va a ser lo mismo lo jala y en trampa y va a ser lo mismo con los siguientes le faltan dos más y este va a ser lo mismo note ya está entrampado todo toda la funda ya está puesta que es lo que falta ahora meter la cabecera usted mete la cabecera con cuidado se asegura que en trampa en ese plástico allí en trampa ahí ya no se mueve usted la quiere jalar no se mueve a como de bienes y alambre se alambre ese cable tiene que dar flojo tiene que dar holgado porque porque la cabecera va a subir eléctrica va a subir y va a bajar si usted lo deja ese cable muy apretado no va a subir va a romper el cable la conexión tiene que estar bien segura que no se vaya a desconectar ahí le he puesto yo con un zip site y eso va a hacer que no se salga y alambre simplemente lo acomodo ahí y queda flojo ok para poner la parte de atrás el cheo lo la tapadera que simplemente se asegura primero que de entre arriba de entrando arriba usted le va a hacer presión y cuando ya no de para arriba que usted crea que ha entrado bien les lo empuja hacia el respaldo y eso de entra ahí está puesto súper fácil verdad y ahí está puesto si usted no está seguro que ese plástico está puesto correctamente golpea lo para que de entre viene la funda de este respaldo ya está puesta usted puede verlo ahí ese procedimiento fue bien sencillo no hay necesidad de sacar lo que es el todo el asiento el hierro y ponerlo en la mesa no ni para el asiento ahí yo metí el cable lo metía en la parte este y ahora sólo me falta que pasarlo a través de los plásticos esos el procedimiento es bien fácil bien fácil no les voy a mostrar cómo hacerlo pero ahí quedó la funda le repito si usted va a reemplazar la funda del respaldo no hay necesidad de quitar el asiento yo lo quité porque voy a reemplazar la funda del asiento si usted no quita el asiento y va a armar la funda del respaldo en el automóvil pueda que para desconectar esos dos cables que yo desconecté abajo se le complique un poquito pero usted lo va a hacer van a necesitar una lámpara así y si se le complica mucho bueno yo le di la idea cómo sacar el asiento aunque usted no vaya a reemplazar la funda acuérdese lo que yo les muestro aquí es simplemente ideas pueda que salga alguien y me diga maestro porque no sacó el asiento maestro porque lo hizo adentro del automóvil bueno si usted ha visto mis vídeos usted ya me habrá visto que yo saco los respaldos y saco los asientos y los armó afuera en la mesa quito la funda y la armó en la mesa pero porque lo hice este adentro bueno para todos aquellos que le tienen pánico sacar un asiento del automóvil por lo pesado que está porque no van a saber cómo manipular ese asiento para sacarlo a través de esa puerta que es pequeña este automóvil es pequeño es de cuatro puertas eso indica que las puertas son pequeñas el acceso a él a meter el asiento es un poco difícil porque cuatro puertas si fuera de dos puertas la puerta sería bien grande y se saque el asiento sin ningún problema es por eso que yo lo hice aquí pueda que usted no tenga la fuerza para poder empujar el asiento hacia arriba y manipular lo que salga a través de la puerta el motorista pueda que no tenga la fuerza para hacerlo aquí yo le he dado la idea como usted puede cambiar la funda del respaldo sin necesidad de sacar el asiento del automóvil mi nombre es mario honesto yo soy un tapicero activo y les comparto trabajos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal así es que si usted aún no se ha suscrito y le invito a que lo haga y déjeme decirle de que va a aprender muchísimo relacionado a tapicería muchas gracias por haber visto este vídeo nos vemos un nuevo vídeo hasta luego chao chao